Elrojinegro.com Comparte tu pasión Bueno Mateo, lo único que hoy nos dejaba conforme era la victoria Sí, la verdad que no nos dábamos conformes para nada Porque queríamos ganar más de local en la situación que estábamos Así que bueno, una lástima Pero bueno, con la conciencia tranquila de que el equipo dejó todo Y bueno, creo que dentro de todo es un buen partido Sin duda que nos faltan corregir cosas Pero creo que en lo global fuimos superiores Estuvimos más cerca que San Lorenzo de la victoria Sí, sí Segundo tiempo sobre todo Ellos prácticamente no llegaron Y nosotros tuvimos ahí algunas chances como para poder convertir Y bueno, era una lástima que no pudimos sumar la 3 Queríamos salir de la situación que estábamos En la cola de la tabla No pudimos, pero bueno, ahora tenemos la revancha en el número Positivo es que se ha mejorado en la última línea Sí, sí, creo que hemos estado bastante bien Nos han llegado en primer partido algunas veces Después prácticamente no sufrimos Pero bueno, eso es el mérito de todo el equipo De los 11 y se defiende primero del delantero Y creo que eso es importante y no debemos perderlo Fuimos superiores, podríamos haber convertido en un gol Más allá de que a veces nos fuiste un poquito en la última línea Como para poder generar una situación bien clara Yo creo que la, sobre todo en segundo tiempo La pelota, el juego prácticamente fue todo nuestro Así que bueno, una lástima que no pudimos sumar la 3 Que era lo que queríamos Donde más le cuesta al equipo es un ataque No, no, creo que Los chicos arriba también están haciendo un esfuerzo grande Hay muchos chicos que recién están empezando Y no es fácil, sobre todo en esa posición Tomar la responsabilidad de hacer goles De hacer las cosas bien ahí arriba Que es lo más difícil, ¿no? Así que bueno, hay que dar tiempo a los chicos Sin duda que en el fútbol argentino no hay mucho tiempo Pero bueno, hay que tener paciencia Y creo que hay mucho futuro en los chicos Y ojalá, ojalá que podamos empezar a convertir Y el domingo sumar la 3 que queremos salir de la tabla, ¿no?